Continuamos con más noticias aquí en MP3. La española Buica nos presenta un nuevo disco titulado El Último Trago. Una placa discográfica que rinde homenaje a Chabela Vargas. Allí en ese disco Buica comparte con el pianista cubano Bebo Valdés, un disco que fue grabado totalmente en Cuba y que busca rendirle homenaje a Chabela Vargas recordando sus canciones, haciendo un pasaje por la vida artística de esta señora Chabela y por supuesto con un toque diferente que le quiso colocar Buica. Algunos arreglos, algún estilo gitano, pero muy bueno el trabajo discográfico titulado El Último Trago. Disco que ya se estrenó en España y que en las próximas semanas se va a estar repartiendo en toda Latinoamérica para que ustedes que están en casa y sigan a Buica puedan obtenerlo pero de manera legal. De todas formas también pueden visitar la página oficial de Buica para que vayan conociendo qué es lo que está incluido en esta placa discográfica titulado El Último Trago. El Último Trago 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 El Último Trago